¡Ay, lo mojó! Agarras tu taquito ¡Ay, muérdelo! Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Hoy les traemos otro video de comida Estaremos reaccionando a una birria de res ¡Wow! No sé lo que es una birria, pero me da curiosidad Porque en las miniaturas se ve suculento No sé qué significa la palabra birria Pero ya veremos Pero sí, sí, ya averiguaremos Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios Tocar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de nuestros videitos Dejar like si les está gustando nuestro contenido Y recuerden los comentarios, muy importante Muy, muy importante Muy importante Que con eso sabemos Ya dije que es muy importante Con eso sabemos qué más quieren que hagamos Y así nos dan nuevas ideitas para reaccionar Que a veces no sabemos qué les gustaría Y entonces estamos mejor así Comencemos Lo que realmente convierte a la birria En birria es el adobo con tomate Entonces esto es lo primero que voy a preparar Pasó bien, muy mirada ya Aquí tengo una olla con un poquito de aceite nada más Donde voy a meter aproximadamente unos 10 tomates O jitomates, como le quieras llamar Yo como viste les di una ligera picada Igualmente voy a meter una cebolla blanca completa Aproximadamente unos 10, 12 dientes de ajo Y preferentemente el tomate que esté maduro Un poquito suave para que tenga más sabor El orden de las especias aquí no altera el producto Así que es una cucharada grande de pimienta gorda Lo mismo pero de pimienta negra O pimienta de castilla No tengo comido entero Pero le voy a meter una cucharadita de comino en polvo No puede faltar Una cucharadita, cucharadita y media de tomillo seco Y lo mismo pero ahora de orégano seco Una rajita de canela Una rajita Una rajita, sí Y por supuesto Porque si no, no sería Me parece la cantidad de chile Pero eso no puede faltar Como todo el plato de tradición Lógicamente va a haber cientos de recetas Para la preparación de la birria Yo aquí para preparar los tacos Te la estoy llevando Ese adubo debe quedar Únicamente le estoy poniendo chile ancho Y chile guajillo Nada más Se le puede poner puya, árbol, morita, cascabel Te digo, habrá mil recetas Pero esta es una birria bien fácil Pero no por ello menos deliciosa Como siempre Únicamente le saqué las semillas y las venas Ese paso ya te la sabes Y yo le puse únicamente cinco chiles ancho Y unos ocho chiles guajillo Todo esto se va a estar mezclando Aproximadamente por unos cinco minutos Para que suelte aún más su sabor Agrego toquecito Nada más Unas dos cucharadas de vinagre blanco Y un litro de agua Aquí lo voy a dejar hirviendo Igualmente por otros cinco o diez minutos Esta cantidad de adobo que estoy haciendo Va a ser para unos cuatro litros de agua Y salen aproximadamente unos veinte tacos Tampoco creas que estoy haciendo mucho Como para fiesta Todo esto me lo voy a llevar a la licuadora Con todo y el agua Y a pesar de que al final vaya a colar Quiero licuar a máxima potencia Obviamente empezando a velocidad bajita Porque está caliente Pero quiero que quede lo más molido posible Y ahora sí Esto que ves aquí Con todo el color Y todo el sabor de las especias Es lo que realmente lo transforma En una birria Te voy a decir una cosa Hay mucha gente a la que le gusta Meter primero Todas estas especias Que acabas de ver aquí en el agua hirviendo Y primero poner a cocer la carne Algo así como un caldo de res Para ya después cuando esté cocida la carne Agregar el adobo con los tomates A mí no me gusta Se puede hacer claro Va a quedar muy rico Pero yo siento que agregando Todo esto desde el inicio Es cuando va a agarrar mucho más sabor Que no se me quede Nada por favor en la licuadora Incluso meterle un poquito más de agua Porque aquí es donde está Todo el sabor Y ahora sí En esto que más adelante Se va a convertir en consombre Aprovechar hasta lo último Lo único que me falta Era la sal Más adelante No, a ver Es que es como que un ¿Cómo se llama esto? Que es la carne cuando las salas Y las pones a conservar ¿Cómo se llama eso? Bueno, es parecido a eso ¿Sabes? Es como marinarla así No sé Ah, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, sí Pero es que es bastante Mira esa carne Dios mío Sin palabras Que viene lo bueno Eso es donde voy a agregar Hombre, lo más rico La carne Ojo Para mí Una buena birria Es conchivo Pero yo sé que a mucha gente Le gusta más la res Pues de res la hacemos No, eso pasa nada Ay, Dios mío Yo no he preparado birria La res Se contiene con la cosquilla de res Es enorme Esta carne que comúnmente conocemos Como el short rib Y que es riquísima Para hacerla humada A temperatura bajita Me va a dar también una birria Otras carnes Exquisitas Así que lo único que tengo que hacer Es agregarla Espero a que comience a hervir Yo aquí la voy a dedicar Es que yo quiero que sea una cocción No la puedo dedicar Para que todos los sabores broten más rico Pero literal Es todo lo que tengo que hacer Dime tú Si existe birria Más fácil que esta La salsa que voy a preparar Es igual Es que jamás había escuchado hablar de eso ¿Sabes? Mirchar a ver Ay Dios mío Va a hacer una salsa solamente con chiles Que tiene un sabor bien característico Y bien También está como un tomate Verde Tomatillos Tomatillos Siempre va a depender De qué tanto chile de árbol Le metamos Un poquito de la misma agua Dos, tres dientes de ajo Un pedacito nada más No mucho Cuartito de cebolla Todo, todo es pequeñito Y pimienta negra recién molida Aquí lo que recomiendo Es licuar a velocidad media Para que me queden Todavía enteras Esas semillas tan características Del tomatillo Que no se pierda Y si te fijas Bueno claro Es una salsa verde Acidita por el tomatillo Pero al mismo tiempo Hay como que no queriendo En roja Por los chiles No se alcanza a decidir Pero lo que nos importa Realmente es lo rico Que va a quedar En estos tacos Y en muchos otros La verdad para desayuno Comida y cena Han pasado Dos horas y media Desde que metí la carne Este tiempo como siempre Va a tener el tipo de carne Este es tan jugoso Ay Dios mío Ay que suave es que Se le cayó el hueso Que me tiene que quedar Así de suavecita Y se le da bien fácil Ojo Las recetas de Cuba No cocinen así Y cuando las encuentro No te me vayas por favor Con la pinta de que esté dura Todavía porque Algunas traen el hueso Esto está Que se deshace Le voy a dar Una ligera picadita Hay gente que la prefiere Un poquito más en trozo Es que pasarle el cuchillo Siempre es ya Un mero trámite Hombre Y esta costilla Está bien Bien jugosa Suavecita Tú sabes que la costilla Ay Dios mío Digo por alto La escogí Tiene un sabor Bien bien característico Bien rico Y así es como Me queda lista La carne De nada Meter la mano pantalla Sacarla Yo siempre recomiendo Irle retirando esta grasita Que se va para la superficie Con una cuchara Pero esta vez No le voy a quitar Nada Y más adelante Vas a ver por qué Lo único que voy a hacer Es colar todo Con esto No le voy a quitar La grasa Pero si le quiero quitar Mira Todo este residuo Que se queda aquí En el colador Es básicamente Una pastita Que se hace Con las pieles De los tomates Los chiles Y este consomé Así como lo ves Ya colado Lo voy a dejar enfriar Y me lo llevo Al refrigerador Por toda la noche Este paso Que acabas de ver No es 100% necesario Bien me pude haber comido Ayer la piel Pero así Hace bien Y en frío Es mucho más fácil Retirarle Toda esta capita De grasa Que ojo Ciertamente Pero la planta Pero es más fácil Hacer La voy a tirar Aquí la voy a ir Poniendo a un ladito Aquí nada Se desperdicia Lo indispensable Que va a hacer Para mis tacos Aquí estoy ya recalentando La carne Tengo un comal Una plancha A fuego Porque únicamente Quiero recalentar Y no dorar tanto ¿Te acuerdas De la grasa Que reservé? Te acuerdas Es básico Y fundamental Para darle El saborcito El color Y la grasita Con su cuerpo Literal Es que se me mejor La grasita Ay la tortilla Ya Para que me quepan La carne de la birra Por encima Mori muerto Por favor Aquí lo principal Es Así sin más nada Así mismo A la grasa Cuando has visto Tú un taquero Que le tengan miedo A la grasa Y número dos Tampoco Tenerle miedo A ventar el queso Con carne No le tengas miedo Al queso Ay Dios mío Cuando se derritan Ay quiero ver Por eso Luego las cosas No nos quedan Igual en la casa Que en la calle Tenemos miedo A cocinar Ay no le pongas Mucha grasa Ay es que acabo De limpiar Pues ahorita Limpiamos de nuevo Hombre Pero por mientras A disfrutar De esta belleza La clave De estos tacos Es que nos quieren Bien Bien doraditos Oloraditos En la propia Esa costra negra Me encanta Otra cosa Que nos encanta Estos tacos Ay que rico El sabor como a quemadito Mira que hace como se Ay No se nos olvide Por favor Esto es desde el principio Desde antes de empezar Los tacos Hay que tener al ladito Ya bien Bien caliente Mi consome Porque este es El acompañamiento De los tacos Este te lo preparas Al gusto Yo le quise poner Un poquito más de carne Cebolla Cilantro Y limón Imagínate esto A lo que sabe Y a lo que huele Eso me encanta A partir de ahorita Que ya empieza a sentirse Otra vez el frío O para cualquier domingo Después de la fiesta Y exactamente Lo mismo con los tacos Se preparan al gusto Lo más satisfactorio Que verás hoy Es ese hombre Abriendo ese taco Con el queso Derretido Ay que rico Ay Dios mío Es que se ve tan doradito Tan bueno Sabes Que cuando le metes el diente Es que salivo Sabes Salivo Babeas Yo necesito En serio necesito Necesito probar Tanta comida No sé Es que ya he visto Tanta comida Y todavía lo que nos falta Por ver Y quiero ver más Exacto Dios mío Como posible Este suceso Ya va Todos los videos Como un verdadero Todos los videos Encontramos un verdadero Es que cuando hablas De comida Y México No tiene fin No tiene fin Dios mío Ya 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 Es así Puf Ya Con la única diferencia Digo en mi opinión Ay con la salsita Ay Échale 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 más mi rey Échale Limón Limón No va a faltar Ay lo va a morder Ay mira Se comió medio taco Y le salió la salsa Me mordé Me mordé Me mordé Con eso Ya con eso Tienes uno de los mejores tacos Que vas a probar en tu vida Es que como no Todo se ve rico Ay lo mojó Agarras tu taco Y corre tu madre Es una cosa del otro mundo Es una auténtica chulada El acto en si de sumergirlo Te da esa experiencia Como si te estuvieras comiendo la birria Todo el plato de birria Pero en un taco Es una mordida Súper Súper Jumosa Como siempre amigos Muchas gracias por ver este video Espero que te haya gustado Ya sabes que cualquier cosa Que quieras agregar Abajo en los comentarios Están también Más información Todos los productos que utilizo Licks a mis redes sociales Están en la descripción Pero es que como no morder con ganas Es que me hagan tu taco Es que Es que Es que ya no sé ni qué decirte Porque es que O sea A mí personalmente Las redes no me gustan No es algo que coma Pero en serio Se ve tan deliciosa Vista así Preparada así Tal vez lo pruebe No me gusta Pero es que se ve delicioso En serio Es que yo No solamente La comida Sabes Probablemente esté rica Porque no la hemos probado Pero Es que la saben preparar De una manera Que te la presentan así Y tú te quedas así Como que Ay Dios mío Esto se ve como la cosa Más rica del mundo Y justo cuando piensas Que no pueden superarse Vienen y te presentan otra cosa Mejor aún Exacto Y se ve todavía más rico Que lo anterior Ay Y yo me quedo así como que Ay Si yo lo tuviera Si tuviera mi winch Ay me encanta Basta Tenemos que parar Los dos videos Ok no 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 porque queremos Seguir viendo comidos Y queremos seguir Muriéndonos de hambre Viendo estos videos Porque A ver es que Es una relación amorosa Es que tenemos que comer Obligatoriamente Después de estos videos He de confesar Si es cierto Pero es que no nos llena No es que después Que tú ves esto Que te vas a satisfacer No No porque estoy pensando ahí Ay como que Ay el taco Fantaseando con el taco Quiero unos tacos Quiero unos tacos al pastor Ay Dios mío Esos tacos al pastor Dime algo Son una bendición Y la piña Ay la piña Detente Ya 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 que tengo hambre Ya Detente Basta En fin Hasta aquí el videito de hoy Que nos encantó muchísimo Espero que a ustedes Les haya gustado también Ay si Dios mío Porque es que Espero que los haya dejado Con hambre también Y si no Díganme que les falta al taco Déganme en los comentarios Que les falta al taco Si está bien hecho así Si así es como les gusta Que ingredientes Les Integrarían ustedes Todo eso El chismecito Siempre entre ustedes Y nosotras Panitas Panas Me encanta Entonces Déjenos los comentarios por ahí Recuerden darle like Suscribirse al canal Y activar la campanita De notificaciones Y sobre todo Compartir el video Para que pueda llegar a más gente Así nos ayuda muchísimo Y recuerden Seguirnos en nuestras redes sociales Personales Que están por ahí En la descripción del canal Y en una publicación También las pueden ver Para que nos den amorcito Por allá también Chau